¡Ay, perdón que te moleste! ¡Me acaban de asaltar! ¿Tendrás 5 pesos que me prestes? ¡Hola! ¡Perdón que te moleste! ¡Acabo de perder mi cartera y vengo de un pueblo muy lejano! ¿Tendrás 5 pesos que me prestes para regresarme? ¡Ay, pero qué gente tan coda! ¡Perdón! ¡Eres mi última esperanza! ¿Tendrás 5 pesos que me prestes? ¡Tacaña! ¿Ricky? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay, qué bueno que te veo, Copi! ¿Tendrás 5 pesos que me puedas prestar? Mmm, desgraciadamente no, pero me dirijo a ayudar unos amigos con una mudanza. Probablemente ellos puedan facilitarte el dinero si les ayudas un poco. ¡Ay, te estoy pidiendo 5 pesos! No que me soluciones la vida dándome trabajo, pero ¿cómo es la gente en estos días? ¡Ay, increíble que por pedirles unas monedas ya quieren que sea su gato! ¡Y le pedí el pescado, no que me enseñe a pescar! ¡Viene, viene, güerito! ¡Sáquese de aquí, mugroso! ¡Yo no mantengo vagos! ¡Gloro! ¡Gracias!